Hola, buenas a todos. Aquí estamos con Fallow Shelter de nuevo y nos toca hacer la misión diaria de matar a los necrófagos. O sea, matar necrófagos, no, matar al reprodesciende, que son necrófagos, pero bueno. Ah, mutarachas de primera. Seguramente habrá algo chungo por ahí, porque últimamente las misiones diarias las están poniendo demasiado duras, no sé por qué. Bien, bien, chapita, a tu pa. Chapita por un tubo. Andá, que no hay necrófagos, vale. Ay, 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 ay. Mola. Tenemos por aquí. T-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t-t-t-t. Mátenlo. 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 ¡Perfecto! Todos muertos y no dan nada, muy bien. No han dado nada interesante, así que ahí va. Ya, muta Scorpio ahora. Para variar, vamos a cambiar algo. Bueno, pues vamos a seguir. Ya queda poquito. A ver si dan algo más interesante. ¡Ole! ¡Ole! ¡Mutaracha de nuevo! ¡Pesadilla! ¡No, la siguiente! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Mira, ¿por qué está? Una definitiva. Vale, pues listo. La curamos a todos y de vuelta. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo día. Así que hasta pronto.